hola gente cómo están en este vídeo vamos a conocer la huaca de la luna que se encuentra en el distrito de moche a unos 25 minutos aproximadamente desde la ciudad de trujillo yendo en auto así que acompáñenme una vez que estés en el taxi lo ideal es que le digas al taxista que te dejen la entrada del museo ya que es el único lugar en donde puedes adquirir los boletos pero descuida que la huaca y el museo está muy cerca y te llevarán unos 5 minutos caminando ya cuando estés adentro caminas unos metros y hacia el lado izquierdo se encuentra la boletería los precios van desde los 10 soles para la huaca y 5 para el museo pero si es que eres universitario te cuesta 3 soles el museo y 5 la huaca así que no olvides traer tu carné de la universidad dentro del museo vamos a encontrar la representación moche a varios aspectos de su vida ciudad entorno y su arquitectura presenta objetos cerámicos originales y no sólo es un museo de exhibición de los artículos encontrados en la huaca sino que también es un centro de investigación y desarrollo comunal recomiendo mucho visitarlo ya que por su precio vale mucho la pena ahora sí nos vamos a la huaca de la luna una vez empezamos el recorrido nos mencionaba nuestra guía que la huaca ha sufrido mucho a causa de los robos a manos de los que se les conoce como huaqueros prácticamente han saqueado muchísimas cosas desde la época de la colonia tanto así que en una parte de con en concreto podemos observar un hueco de 14 metros de profundidad hecho por esos asaltantes en el cual es no dejaron nada más que tierra pero todo no es malo y a pesar de los robos los arqueólogos siguen con las ganas de querer desentrañar más nuestra historia claro que también nos comentaron que el gobierno no da ningún tipo de apoyo monetario y es por eso que las excavaciones son con mucho intervalo de tiempo ya que la última que se hizo fue el año 2014 y hasta ahora está detenida por falta de dinero en ese último trabajo que se realizó se empezó a rescatar los restos de una vivienda ya que con el pasar de los años todo lo que era el pueblo se quedó bajo la arena y se tiene la creencia de que los moches tenían bien delimitadas sus calles avenidas e incluso un buen sistema de irrigación que por el pasar del tiempo estarían bajo la tierra la civilización moche era politeísta pero entre todos sus dioses destacaba principalmente uno el dios degollador o decapitador ayapaec a este dios ellos lo representaban con los colores blanco negro azul rojo y amarillo principalmente esto se sabe ya que encontraron a más de 1800 años casi intacta la coloración en las pinturas mochicas los moches usaban el sacrificio como una manera de ofrenda en época de sequía y también en la época ahora conocida como fenómeno del niño para aplacar las lluvias hacia su dios ayapaec pero no sacrificaban a cualquiera existía un combate entre los mejores guerreros moche y el perdedor de todos esos combates era preparado en un salón especial por los sacerdotes y bueno se le daba unos brebajes alucinógenos para que no pudiera sentir el dolor y después posteriormente se le sacrificaba la ahora conocida como zona de los sacrificios era en donde como su nombre indica se llevaban a cabo los sacrificios de los guerreros perdedores constaba de un gran área donde los sacerdotes desde lo alto veían los sacrificios se creía que los tiraban desde el cerro pero eso se descartó por las armas que encontraron como el garrote de madera que se usaba para golpearles la cabeza y el cuchillo con la imagen de su dios ayapaec para degollar o decapitarlos un dato curioso o un poco aterrador es que los sacrificados no se les enterraba simplemente se les dejaba ahí porque según sus creencias eso iba a cumplir con lo que ellos estaban pidiendo a su dios sea para aplacar las lluvias o hacer que llueva en sequías esto se sabe debido a que encontraron los restos esqueléticos de los cuerpos cubiertos con tierra con señales de humedad ahora mismo no se puede visitar la huaca del sol ya que no se ha empezado todavía a trabajar ahí nuevamente por falta de apoyo del estado de igual manera yo los invito a visitar la huaca de la luna y el museo les aseguro que no se arrepentirán y no olviden siempre ser limpios y cuidar lo nuestro y bueno eso es todo por el vídeo del día de hoy próximamente hablaré sobre destinos interesantes de la ciudad de trujillo si te ha gustado regálame un like y una suscripción yo soy luis y nos vemos en una siguiente aventura chao